Bueno, antes de finalizar queremos agradecer a Santiago Escalante por hacernos llegar su libro Costus, la movida inédita. Santiago es escritor, guionista, productor y director de teatro y también un amigo al que queremos y admiramos. En este libro nos encontramos un fantástico y sorprendente guión cinematográfico sobre los acontecimientos que rodearon a Enrique Naya, Juan Carrero y los personajes más conocidos de la llamada movida madrileña. Hasta aquí el informativo You Noticias de hoy. Te recordamos que a continuación y como es habitual, puedes disfrutar de una película de estreno en Canal You Televisión. Bueno Joaquín, yo quiero que programes una película desenfadada, alegre, para ver si puedes conectarte lo sucedido con Darex. Me parece estupendo. Hoy vamos a disfrutar de una comedia, o mejor dicho, de tres, porque vamos a ver la trilogía Cock and Bull, o lo que es lo mismo, Gallo y Tolo, del director estadounidense Nathan Adloff. Se trata de una comedia disparatada en el que Wes y Chris son nuestros protagonistas. Amores rotos y venganzas, terapia sexual, experiencias de pareja abierta e incluso un accidente de avión provocado por nuestros imprevisibles e inquietos asistentes de vuelo Wes y Chris. Ya lo sabes, solo aquí en Canal You Televisión. Buenas noches. Hasta mañana. Pero no sin antes agradecer a la firma de ropa deportiva Code 22 por su apoyo a Canal You Televisión y a este informativo You Noticias. Ahora sí, hasta mañana. Gracias por ver el video.